qué pasa cabecita estamos en una pregunta y respuesta del youtube cabecita empezamos en 3 2 1 primera pregunta cabeza ángel sam qué opinas de y que los hagas bueno lo que yo he visto de ese chaval de cómo ha jugado y de delantero y también lo que yo escuchaba cabecita he enterado que es muy buen delantero creo que ha marcado 10 goles y 7 asistencias no sé pero lo que yo he escuchado y lo que yo he visto de los partidos de racing es muy bueno chica cabecita es muy bueno segunda pregunta ángel sam cuántos fichas cree que se viene en este mercado ya hemos hecho tres ya hemos hecho tres fichas que ha sido marroca perrault y iker losada y yo creo que será un portero i y dos o tres fichas es más creo ángel sam otro éxito bese está contento por la renovación en el betis genuina si súper contento que apese a ser súper contento el barricar es contento por tu nueva nueva renovación en tu equipo de betis genuina también estoy contento que apese muchas gracias por preguntar a los dos cabecitas estoy muy súper contento que apese yo que apese me come 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 Álvaro Fuente ten cuidado con la pregunta que me vas a decir Álvaro Fuente y que apese quien es el mejor Toro Sabali o Wi-Fi Castrún esa duda es fe nero el mejor es el Toro Sabali 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 otra vez Álvaro Fuente el mejor portero Antonio Adán o el o el rr como dice el o el rr Ruiz Silva para mí ha sido mejor Antonio Adán dejadme los comentarios quien 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 ha sido ustedes mejor Antonio Adán o Ruiz Silva para mí ha sido Antonio Adán no sé ustedes Roberto Fuente de cuántos equipos tiene de cuántos equipos tiene sus camisetas esto no es un equipo pero bueno ya como ya la tengo puesta por Españita que ves importante Españita que no que no vale pero me da igual lo ves y Españita Betis Cadi creo que por supuesto mi Real Betis Golompiegue que no se me olvide nunca y Der Betis cuatro equipos cabeza otra pregunta de Roberto Fuente que juego tiene el apply como 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 dice el apply tengo el GTA Online el Among Us el FIFA 24 yo creo que ya no tengo más nada cabeza que no me acuerdo pero tengo os lo repito tengo el GTA el FIFA 24 el Among Us el Fortnite que ya no lo que ya no lo uso y ya está cabeza y ya está David el Termin donde va a llegar los equipos andaluces de segunda división en qué posición quedará si ya hombre a mí me gustaría que el Málaga a mí me gustaría que el Málaga subiese subiese el Málaga Málaga la bombonera también el Córdoba pero tú sabes no puedo haber subido todos los andaluces pero mira digo yo el Málaga en primera posición el Córdoba en segunda posición y ahora el Cádiz sube en los playoff aquí les escucho primero el Cádiz sube el Cádiz sube en los playoff vale el Cádiz sube en los playoff cabeza en los playoff y creo que ya no hay más preguntas si hay una pregunta del David ¿me ves algún día en tu equipo de fútbol? bueno quién sabe a veces quién sabe si algún día entro o no es yo qué veces quién sabe es yo qué veces es yo qué veces quién sabe su cabecita bueno bueno señores ya no hay más preguntas muchas gracias a todos los cabecitas que me habéis puesto una pregunta en el Instagram os voy a dejar por aquí el Instagram el Instagram a mí se me joder que no me sale a mí se llama culebra barra baja barra baja 6 ¿vale? porque si alguien me cree y me cree bichear pues me llamo así ¿vale? venga os quiero muchas gracias por todas las preguntas que me habéis puesto viva Arbetti y viva España cabeza os quiero escuchar vale adiós cabeza cabeza, 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 cabeza 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 con lo que sea o Gracias por ver el video.